Dentro de Gargano, saca justo García, ahí viene el disparo de Cepelini, se elevó, va el Canario, saca Silveira Penal, hay penal para Peñarol, penal para Peñarol, Silveira salió, fue el Canario, lo tira el Canario Silveira Y hay penal del arquero, penal para Peñarol Es Rivas el que, a ver, yo creo que es Peñarol García el que lo toca Peñarol García salta y hay un movimiento que va contra Álvaro Martínez Otra vez la ubicación del árbitro es muy buena, es muy buena Una situación en la que Peñarol estaba empezando a tirar centro de cualquier lugar Acá el arquero que para mí está muy dubitativo a la hora de salir Deja que el zaguero vaya también sobre el 9 y parece existir la falta Bueno, una jugada que nace de una pelota que termina pipiando El futbolista de Peñarol va al área y se desentiende, se desentiende el zaguero de Wanders Va derecho con el manotazo al futbolista de Peñarol El arquero ni siquiera lo llega a tocar, el arquero va por otro lado Pero bueno, Ostojic ve la caída de Álvaro Martínez y termina cobrando el penal Al penal que va a ejecutar Zepelini que ya erró uno hace 5 minutos En el arco de la tribuna Washington Cataldi Irá Silveira que en gran acción había devuelto el penal al córner Penal que va a ejecutar Zepelini, hubo amarilla para García Penal que va a tener Peñarol en los últimos instantes del primer tiempo Se han adicionado 2 minutos Allá algunos jugadores se acercaron al banco Vino Ramos, vino Mancilla, vino el Vasco Zepelini prepara Mira, sí, dale Martín Sí, no, hay un error del asistente En la jugada hay Oxe y de Martínez El canario Agustín 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 Martínez Se equivoca Ferreiro En la jugada del penal cuando le pega Zepelini Está adelantado Ferreiro Con VAR se hubiera anulado la decisión Se equivocó el primer asistente Ahí va a venir Zepelini por la revancha Se mueve Silveira Prepara Zepelini Llega Zepelini Llegó, tiró, gol Agarra, regaba y subió Gol Gol De Peñarol Zepelini Al otro lado fue el arquero Contra el caño derecho Tiró la pelota Zepelini A los 47 con 50 Cobra revancha el volante de Peñarol Y logra convertir de penal Tras haber malogrado uno Peñarol uno Juan Bercero Se va el primer tiempo Bueno, personalidad para subir y patear el penal Cuando había errado uno hace pocos minutos Cambió la dirección Penal a la derecha Arquero que repite a la izquierda Gol para que Peñarol termine arriba el primer tiempo El más difícil de todos los penales que tiró ya Zepelini en Peñarol Venía a derrar uno La gente en contra Sin embargo acá fue a cambiar Mientras que el arquero confió en que iba a repetir el tiro Gol Lazo B Con honor Sport 890 Lazo B Lazo B Lazo B Lazo B Lazo B Lazo B